¡Pollería, la red estirada! Perdón, creo que me equivoqué. Quería hablar con el señor Emilio Guzmán. No, 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 él habla. Estaba esperando otra llamada, perdón. ¿Quién es? Soy el licenciado Arosamena de PromoStar. Me comunico con usted porque como productor de los Devil Rebels queremos proponerle una fecha en el Auditorio Nacional. ¡Ay! ¡Ay, qué buena idea! Eh, eh, cuénteme más. Sí, ya sabe. A ver, bola de pedruscos, acá hay más antes. ¡Sí, sí, sí! Oye, oye, pero no tienen pollo, ¿verdad? Digo, no quiero cometer canibalismo. ¡No! Ya me comí la otra charola completa. O sea, de verdad ya me siento gorda. Yo tengo que llegar al Auditorio echando tiros. Eso, muy bien. Bueno, pues, bueno. Quiero decir algunas palabras. Eh, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, menos a Marta. No, no es cierto. A todos y cada uno de ustedes, porque al final logramos realizar aquello que comenzó como un sueño, ¿no? Era la última voluntad de uno de los personajes más emblemáticos de esta banda, del Escuinclen, quien hizo una de las mejores rolas que nos llevó ahorita a posicionarnos otra vez en el radar de los éxitos. Un ángel ese cabrón. ¡Ay, Dios, gracias, Escuinclen! Que Dios lo tenga tocando en su grupo de rock. Quise hacer esta pequeña bohemiada sin albur, ¿no? Para celebrar, señoras y señores, pues, que hemos logrado lo que los Devil Rebels andábamos buscando durante años, ¿no? Que andábamos persiguiendo, que es tener una primer fecha en el Auditorio. ¡Oh, Tiki! Y entonces, bueno, también otra cosa que les quiero decir es que pensamos aquí entre el maestro Bob Márquez y yo que para atrapar a las nuevas generaciones tendríamos que cooptarlas, ¿no? Robárnoslas con un mashup que inventamos el maestro y yo. Van a ver que les va a encantar. A ver, a ver. Y eso es todo, pues, básicamente. Con todo respeto, yo creo que si se trata de una tocada de los Devil Rebels, solo deben de tocar los Devil Rebels, ¿no? Ay, no, pollo, no me vengas con... Oye, pollo, estás... Oye, pollo, no me vengas con... Oye, pollo, no me vengas con... Oye, pollo, no me vengas con... Sí, toda tuve que nos costó juntar para que no salieran nada.